Ahora, me acompaña un querido colega, un prestigioso profesional, un editor del diario Clarín, Marcelo Cantón. Marcelo, buenas noches, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, clima preelectoral, en principio, con una apertura a favor del quinerismo con esto de Salta. Sí, cuando parecía que los oficialismos no le iban a ir bien, una diferencia de 14 puntos que no esperaba nadie, ¿no? Porque hoy a la tarde, en el propio gobierno de Salta, hablaban de cifras de la mitad de eso, e inclusive candidatos del oficialismo también a nivel nacional pensaban en mucho miedo. Le tenían mucho miedo a Romero en la capital, pero parece que la performance de Romero, y pese a los apoyos, sobre todo de Massa, no fue todo lo convincente necesario. Bueno, también en la capital jugaba fuerte Macri, ¿no? Ahí hay un... a favor de un intendente, ¿no? Hay paridad, me dicen, entre los dos candidatos de Romero e intendente. Pero me parece que el triunfo para acá es para el oficialismo, claramente. Bueno, buscará Urtubey, a lo mejor con esto, ser plataforma para otro paso de acá a fin de año, ¿no? Él dijo, primero gobernador y después vemos. Y después vemos. Hay una convocatoria a dirigentes del primer nivel de tinerismo, peronismo a nivel nacional en Salta, notable, me dicen. Bueno, es la fecha para festejar, ¿no? Como vos decías, la semana que viene a lo mejor Mendoza-Santa Fe no da tan buenos resultados para el oficialismo. Hoy me parece que todos van a estar para la foto. Bueno, pronto tenemos también una interna que está concitando mucha atención en el país, aunque más en nosotros, señoras porteños, que es Miquetti-Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Una interna que ha tenido un crecimiento importante dentro de lo que es el oficialismo porteño, porque, digamos, no hay una pelea entre el oficialismo porteño y la oposición. Digamos, es Miquetti-Horacio Rodríguez Larreta, entre ellos el resto como que corren un segundo grupo muy atrás. Y una interna que muestra de alguna manera una tensión entre el jefe de gobierno y Gabriel Michetti, cosa que no se esperaba, digamos, ¿no? Que puede significar un triunfo de Michetti, un costo político para el jefe de gobierno. Ahora, suponiendo, porque en realidad las primeras encuestas favorecen a Rodríguez Larreta, pero suponiendo que eventualmente ganara a Michetti, ¿es una derrota para Macri o no? Es un costo, eso seguro, porque apoyó a un candidato, bueno, si gana el candidato todo bien, pero si no... Y cada voto que saque Michetti también es un voto que no apoyó al candidato de Macri. Eso también es un costo, ¿no? Empezamos a hablar con Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad de la Capital Federal. Guillermo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, por suerte. ¿Ya no habla de inseguridad? ¿Todos selecciones ahora? No, lamentablemente yo sigo teniendo el mismo trabajo que antes, o sea, probablemente esto de esta catarata de año eleccionario como que empezó...